Salgo del hotel y las calles están vacías, con el tema de las nubes de cenizas, no vinieron turistas, pasan marroquíes y nadie más. Un caballo trabajando, en Europa los animales están como muy cuidados, y aquí, bueno, son herramientas de trabajo, sobreviven y trabajan. Los detalles de Marrakech no son para los turistas, no sé, por ejemplo, esta bicicleta, un motito, toda llena de canastas, son así. Y el graffiti que dice hippie, no hay turistas en este laberinto, en todos los túneles, no se saben a dónde van. Y todo esto a dos horas de Madrid, es realmente especial. Síguese, me tengo que comprar un stedicam. Ahora la única forma de estar quieto, es parar. Camino y camino sin encontrar ningún turista, no sé por dónde voy, cada tanto escucho ruidos de una casa como aquí. Esto es un laberinto y estoy absolutamente perdido. Aquí veo que llegué al fin. En el laberinto, voy a seguir buscando una salida. Mientras tanto veo como fotos. Con este tema de filmar con la cámara, es como si viera fotos. Por ejemplo, busco un ángulo que me gusta para hacer una foto. Porque en Marrakech, yo no sé si por razones de seguridad, las casas no tienen ventanas. La idea del diseño es que tienen un atrio en el medio y la luz entra por el medio de la casa. También puede ser por un tema de prudencia, como el tema del velo. Es como que las casas tienen velo. Pero cuando uno está adentro, la luz entra por el interior del atrio. Y también el lugar en el que se puede estar en la casa es en las terrazas y ahí hay sol. Entonces cuando uno entra a una casa como nuestro Ríad y sale a la terraza, ahí es cuando se ve el sol. Y también se ven muchas otras terrazas donde a veces hay gente. Aquí puede haber una salida. Vamos a probar. Me gustan los grafitis. Ese grafiti con la mano, la figura humana. ¿Con peso, tío? ¿Vale, sí? No. Ok. Otra salida bloqueada. Seguiremos buscando. Una puerta que me gusta. Y de vuelta en un túnel. Para mí, la nube de cenizas tiene un efecto parecido al de la película Casa Blanca. Como que hay una guerra en Europa. Y nadie viene. Y nadie viene. Nadie viene. Nadie puede llegar. Y esta vez el terrorista fue la naturaleza. Y aquí hay unos gatos. Y aquí hay unos gatos. Son los únicos habitantes que encuentro. Y aquí hay unos gatos. 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 Aquí si se abre Sigo buscando una salida A este laberinto Vi pasar a una mujer y la estoy siguiendo Y parece habernos mirado Salida al mundo